Yo estoy aquí con el hombre más buscado por las féminas new yorkinas, Giovanni, te fastidiaste, miren este galán, señores, miren esas curvas, miren ese six-pack, pero six-pack de morcilla. Yo tengo una caja de refresco ahí, o sea, no un six-pack, es un... Una caja de refresco y se me juntaron todo, pero no importa, soy yo, eh, miren. Señores, dos piñas, como ña, todas las mujeres están haciendo fila, y no porque yo le debo, porque hay muchos hombres que tienen mujeres atrás, porque es que le deben. ¿Y por qué están haciendo fila contigo? Porque saben que yo no soy lindo, pero estoy bueno. Ay, mamacita, ve acá, mi amor, ¿cómo tú enamoras a las mujeres? Entonces, de que las mujeres saben que yo soy una autoridad, ya dicen, ahí se va a comer, ninguna mujer quiere pasar hambre. Ay, véate de eso, que hay mujeres que, no, porque lo más importante es el amor, sí, el amor es importante. Pero es importante también un vestido que usted se va a poner que cuesta dinero, que no se compra por amor, sino se compra con dinero. Y un saco de arroz que no falte en un bojillo, porque, ay, védese de eso, que donde no se come, se va el amor. Después todos los otros, sube. O sea, que a ti te entra... Que a mí me entra qué? El amor, el amor, te entra por el estómago. Ay, yo me asusté, yo me sé que tú eres que también me entra, yo te voy a decir, no, yo no estoy en Ricky Marteada todavía. Mi palma no llega tanto. Pero mirad, me dicen aquí que tú estás haciéndole la competencia de que a Prince Royce. ¿Quién es Prince Royce? ¿Tú no sabes quién es Prince Royce? No sé quién es Prince Royce, no lo he oído mental, no. Yo conozco a Rafael de España, yo conozco a Julio Iglesias, a Guadalupe Guerra, conozco a Anthony Romero y de Aventura, pero no sé quién es Prince Royce. ¿Tú no sabes? ¿He grabado Piña Comuña? No, mi amor. Ah, pues sí, he grabado. Lo que han grabado es Piña Comuña y Billy Rubina, eso son lo que yo conozco. Háblame de tu carrera, háblame de ti. Ahora mismo estamos terminando una tercera prosiótico gráfica que se llama La Puntita, que también hace un nombre al nombre de una canción. ¿La Puntita? Sí, pero no es nada, yo una vez pensando, si esa no. Es la puntita de un hilo, que dice, todo comenzó por la puntita de un hilito que le salía de la orilla de su vestido y al engancharse se deshacía un vestido de los tejidos que a una muchacha se le fue de Silva Hernando. Ya. Sí, pero nada de muy bojo. ¿Seguro? Y tenemos otro tema que se llama Célulo Varicuadriculichata, estrigada y que lo idea. ¿Que se llama qué? Es la producción nueva discográfica de Vizcaíno HD, Vizcaíno HD, porque yo soy de campo, pero no soy una bestia. ¿Tú le picas el inglés también? Sí, sí, en mi vida. En mi vida, hablo inglés. ¿Cómo se diría, Fior, yo te amo en inglés? I love you, flower, porque Fior no se da, hay que ponerlo que parezca como Floyd. I love you, flower. Ahora, háblame de ese segundo tema ahí. Célulo Varicuadriculichata, estrigada y que lo idea. Es el nombre de otro tema que tenemos y que va a salir el videoclip próximamente. Y también ya estamos retomando, porque no era que la habíamos dejado de lado, sino que habíamos hecho un acuerdo con una persona y ya quitamos esos acuerdos. Y estamos retomando unas negociaciones nuevas con la producción de la película Vizcaíno, El Suertudo, para que, como tenemos los planes originales, estrenarla para la primavera del año que viene. Vamos a ver quién se gana una cita amorosa contigo o conmigo. Tú vas a llamar a una chica, yo voy a llamar a un chico. Vamos a ver... Así que le vamos a preguntar y preguntar de cuál. No, le vamos a poner a que repitan el título de esa canción tuya. Vamos a ver quiénes de ustedes pueden repetir... El título de la canción nueva mía. Vamos, escuchen. O atiendan, chicos, no me hagan que dar mal. No, pero es sencillo, porque nada más es decirle, no tiene que entonar nada. La canción... El título de la canción nueva mía, que se llama celulobaricuadriculichata, estrellada y queloidea. Cero lor... ¿Qué? Cero lor... Vamos, el otro chico. Cero loribachacara. Vamos a hacer una cosa. Vamos. Como comenzamos esto tú y yo, vamos a hacer la cita. Vamos a ganar mi premio nosotros. No, vamos a hacer algo mejor. Como comenzamos tú y yo esto, tú te vas con ellos, yo me voy con ellos. Adiós. Saludos, mi gente de Alegre TV. Giovanni Jerez, esa máquina humorística produciendo lo mejor para los mejores como público, que son ustedes que los están viendo. Siempre pendiente aquí del buen humor de Alegre TV.